Música Tras marcar el 1 a 0 que dio la histórica victoria a México sobre Alemania, este domingo en Moscú en la primera jornada del grupo F del Mundial, el futbolista se mostró emocionado tras su actuación. Selección mexicana en Moscú, foto, AFP, creo que es mi mejor gol, ha sido el mejor de mi vida. Todos soñamos jugar un Mundial y tener un debut, tan significativo, creo que en este momento es mi mejor gol, insistió el atacante del PSV Eindhoven, elegido mejor jugador del partido, Irving, Chucky, Lozano. Foto, AFP, en un contragolpe, minuto 35, Chicharito Hernández aguantó el balón hasta encontrar al espacio al Chucky, que recibió en la izquierda, fintó a Mesut Ozil y ejecutó al capitán de la Manschaf, Manuel Neuer, foto. AFP, estoy muy feliz y muy contento, fue un partido de lo mejor para el equipo, obtener el premio, contra una gran selección es significativo para mí, continúo, no soy yo, fue un esfuerzo colectivo. Jugamos sin miedo y mis compañeros estuvieron increíbles, añadió, en esta nota, México vs Alemania Mundial Rusia Irving, Chucky, Lozano Moscú. Yeah, ¿qué hice el episodio? Audiencia.